a la computadora de y aparte preocupados porque no podíamos entrar a los caras y se había olvidado la contraseña tremendo momento de crítica uno se lo vio traje se le olvida la contraseña o la cosa importante es decir la bendición pero gracias a dios se pudo entrar ni ni supimos cómo de verdad ni no sabemos cómo pero se logró gracias a dios gracias a la hermana si es ahora libre y sano hermano vaya a comer hermano cosa sea ahora prepárense con la comida y haga la cosa tranquilo normales en la página tengo internet internet en una cosa